Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores sintonizadores de TDT de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Edition Pico T265. ¿Te encanta disfrutar de la televisión a la máxima calidad? Entonces, el Edition Pico T265 es el sintonizador de TDT que necesitas. Este receptor admite todos los formatos DVB-T, DVB-T2 y H265ET, asegurando una recepción excelente. Cuenta con una interfaz multilingüe y una capacidad de memoria de hasta 6.000 canales TV radio, lo que brinda una navegación en el menú más precisa y una experiencia de usuario inigualable. A su vez, posee salida HDMI para audio y vídeo en alta definición, así como una pantalla LED con una guía de programación electrónica. Por si fuera poco, puedes realizar grabaciones a través de su función PVR. Es compatible con diversos formatos multimedia y con versiones anteriores de DVB-T y DVB-T2. Antes de comenzar a usarlo, asegúrate de contar con una correcta conexión terrestre digital y la correcta configuración de tu televisor. No esperes más y convierte tu salón en un auténtico cine en casa. El número 2, el Trevi E3362. ¿Buscas un aliado para las noches de maratones televisivos? Entonces, el Trevi E3362 es el sintonizador TDT que estás buscando. Este mini receptor HD DVB te ofrece la posibilidad de disfrutar de los programas gratuitos de la televisión digital terrestre y alta definición HD con el códec H265 10-bit. Además, cuenta con un reproductor de archivos multimedia EPC, HDMP4, MP3 y IPEC, que te permitirán reproducir a la vez tus archivos multimedia favoritos. Añadido a esto, es compatible con una amplia gama de formatos de vídeo, incluyendo 720p1080p, garantizándote así una imagen clara y nítida. ¿Quieres revivir tus programas de TV favoritos una y otra vez? El Trevi E3362 te lo hace fácil, ya que te permite grabar y revisar los programas de TV en una memoria flash conectada a su toma USB. No lo dudes más y anímate a vivir una auténtica experiencia cinematográfica desde la comodidad de tu hogar. Con el Trevi E3362. El número 3, el DiProgress de PT20. Si quieres estar un paso adelante y prepararte para la próxima generación de la televisión digital terrestre, el DiProgress de PT20 es tu mejor opción. Este moderno sintonizador de TDT es compatible con la tecnología más avanzada, garantizándote una calidad de imagen y sonido sin igual. Pero eso no es todo, ya que también te proporciona un mando a distancia universal de fácil uso que te permitirá controlar tanto la televisión como el decodificador. Su diseño incluye un enchufe euroconector y una toma HDMI HD que proporciona la mejor calidad de imagen. Adicionalmente, cuenta con un display numérico y botones en el frontal para un fácil manejo. Y si eres de los que se pierden algún programa de televisión, este sintonizador también tiene la solución para ti una grabadora USB integrada PVR, que te permite grabar tus programas favoritos y verlos cuando quieras. Así que, si quieres que la tecnología de última generación se encuentre en la palma de tu mano, el DiProgress de PT20 es la elección correcta. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el DigiCast DVB-T2. Si eres un entusiasta de la alta definición, el DigiCast DVB-T2 es el sintonizador TDT hecho a tu medida. Este receptor digital terrestre Full HD, con un euroconector HD articulado a 180 grados y chipset de 10 bits, te proporcionará imágenes nítidas y colores vibrantes en cada emisión. Además, podrás disfrutar de tus fotos y música en la mejor calidad, convirtiendo tu sala de estar en un auténtico centro de entretenimiento. Una de sus funciones más destacadas es el CEC, que te permite controlar las principales funciones del dispositivo con tu propio mando a distancia del televisor. Y si te encanta viajar, te encantará saber que su fuente de alimentación de 12 voltios es perfecta también para barcos o autocaravanas. Es fácil de instalar gracias a su toma SCART incluida y su soporte extraíble. Finalmente, te brinda la posibilidad de disfrutar de subtítulos y audio dual si están disponibles. El DigiCast DVB-T2 es la fusión perfecta entre calidad y funcionalidad que estabas esperando. El número 5, el Majestic DEC 663N. ¿Buscas calidad sin sacrificar espacio? El Majestic DEC 663N es tu mejor opción. Este mini decodificador de sintonizador digital TDT-T2 HD terrestre es perfecto para aquellos que buscan una gran potencia en tamaño compacto, apto para usarse con conexiones SCART y HDMI. Su capacidad de búsqueda y gestión de canales puede ser automática o manual, adaptándose a tus preferencias y necesidades. Además, cuenta con la función LCN que te permite clasificar automáticamente todos tus canales de forma ordenada y sencilla, facilitando en gran medida tu experiencia de usuario. Este pequeño titán no se queda atrás en cuanto a conectividad, pues viene con una entrada USB 2.0 de alta velocidad para garantizar una transferencia de datos eficiente. El Majestic DEC 663N es la combinación exacta de potencia y comodidad que andabas buscando. No esperes más y descubre una nueva forma de ver tus programas favoritos. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Tempo 4000. ¿Sueñas con ver tus canales favoritos en ultra alta definición? El sintonizador de TDT Tempo 4000 puede hacer realidad tu sueño. Este decodificador de TDT terrestre DVB-H2EP te permite disfrutar de los canales TNT en definición ultra alta, lo que significa que es compatible con tu televisión 4K o 8K, garantizando una experiencia visual inigualable. En España se ha producido una transición a DVB-T2 y este decodificador, con su estándar ETH, puede recibir sin problemas los canales H265. Su instalación es muy sencilla, no presenta problemas de calentamiento o retardo, y permite un paso rápido de los cables, asegurando una configuración sin complicaciones. Al ser un decodificador digital terrestre, se adapta a todas tus necesidades de visualización. No te resignes a menos si opta por la calidad que te ofrece el Tempo 4000. El número 7, el Leifpa 2211. ¿Quieres elevar tu experiencia televisiva a otro nivel? Entonces, el sintonizador de TDT Leifpa 2211 es justo lo que necesitas. Este elegante dispositivo, fabricado con tecnología de punta, no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también es un auténtico placer para la vista gracias a su cubierta de metal y su pantalla LED. Pero la belleza no está únicamente en su diseño, sino también en las características avanzadas que posee. Con robustas señales, cuenta con un puerto USB, entrada HDMI y salidas de vídeo y audio para cubrir todas tus necesidades. Ofrece una calidad de imagen superior en múltiples formatos, como 1080i, 1080p y 720p. Además, puede reproducir imágenes en formato IPEC, archivos de música en formato MP3 y películas en formato MKV para brindarte una experiencia. Multimedia única. Pero la Leifpa 2211 no solo se preocupa por la calidad y diseño. También piensa en tu seguridad. Incorpora avanzados sistemas de bloqueo que aseguran un entorno seguro para tu familia. Además, es muy fácil de utilizar gracias a su menú disponible en 10 idiomas. La posibilidad de almacenar hasta 1.000 canales, soporte de teletexto, Wi-Fi y YouTube. No esperes más y déjate seducir por la innovación y elegancia del Leifpa 2211. Estos son los 7 mejores sintonizadores de TDT de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, hasta la próxima.